Porque están solteros pueden hablar con todas y pues dicen que no, que en la relación es diferente pero pues el que es no deja de ser La parla, que tú eres preciosa todas somos bellas en el Señor se sabe porque a veces hablamos mucho y actuamos muy poco entonces yo digo que vale más los hechos que las palabras Como mujer quiere que nomás lo quieran a uno no a nadie más Amén Dios les bendiga a todos los pentecostales de relevo los queremos saludar a todos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Cali en nuestra gran convención Dios les bendiga hermana Amén Compártanos cuál es su nombre Mi nombre es Natalia ¿Usted es soltera o casada primero que todo? Soltera ¿Y está recibiendo hojas de vida? Sí, de pronto Bueno, ya saben que la hermana Natalia está recibiendo hojas de vida Listo, hermana Natalia cuéntenos ¿Qué es eso que no le gusta de los jóvenes solteros de la iglesia? Bueno, primeramente que no sea un hombre que me impulse a buscar más al Señor que sea un hombre que me merme y que no me aporte En segundo lugar, que sea tacaño Hombre, detallista, sí tiene que ser por ley Y seguidamente que sea mentiroso Las mentiras y la hipocresía no van conmigo Oiga, jóvenes ¿Qué usted está mirando tanto espiritualmente y físicamente Que tenga la persona que a usted le gustaría Y pues que, obvio, primeramente Dios tenga para usted? Bueno, lo primordial yo creo que sea un hombre de Dios Que sea una persona que me impulse a buscar al Señor Que sea una persona muy metida en las cosas del Señor Jesucristo Físicamente buscaría que sea alto Pero no más que todo Que sea un hombre que me impulse a buscar al Señor Que sea de una persona Alto también Señor, no se le olvide que a ella le gustan los hombres altos De una personalidad muy extrovertida Yo soy muy, muy alegre, muy sociable Entonces me gustaría que esa persona también Fuera como ese mismo ámbito mío Que le guste mucho salir a viajar Comer, compartir, me encanta Y sí, sería como más que todo eso Ya saben, ¿no? La hermana Natalia está recibiendo Jatevir ¿De qué sedes hermana Natalia? Distrito 6, Puerto Tejada, Cauca Central Pueden irla a buscar a la central de Puerto Tejada ¡Relejos somos todos! Melanie Castellanos Yo le bendiga hermana Melanie Qué alegría poder compartir con usted en estos momentos ¿Es soltera o casada? Soltera Por la gracia de Dios Hermana Melanie, cuéntenos ¿Usted está recibiendo hojas de vida? No Por el momento no estoy lejos de ese campo La verdad es que vemos muy pocos jóvenes serios Que les gusta como el compromiso Y sería bueno una persona que fuera fiel Que le gustara el compromiso Y lo que me gusta es una persona que sirva a Dios con todo el corazón Y que siempre esté dispuesto para servir y sea entregado ¡Relejos somos todos! Estamos con nuestras hermanas Daniela David Y Alexandra David Tema respecto a la soltería Yo quiero preguntarte a ti ¿Qué es lo que no te gusta de pronto de un joven soltero? Cuando de pronto viene a hablarte a ti o a cortejarte Que quizás tenga cosas del mundo Que no sea como temeroso y respetuoso Que no sea respetuosa, pues a la forma de hablar Listo Que no tengan su visión en el Señor Y que no tengan como un proyecto de vida ¿Cuál es el prospecto a nivel espiritual y físico que tienes sobre un joven? ¿Qué te pudiera conquistar? Espiritual es que siempre amé a Dios primeramente El temor a Dios Que sea un hombre que ame servirle a Dios Y que me guste Que sea Altico Bueno, espiritualmente O sea, que ame primeramente a Dios Y que cada día anhelo de servirle a Él Y físicamente Que se hagan altos con los ojos bonitos ¿Y a dónde nos acompañan ustedes dos? ¿De dónde vienen? De Terrón Colorado Es la segunda sede ¡Releo! ¡Somos todos! Iris Saray Luisa Salazar Bueno, yo le quiero preguntar a estas hermanas ¿Solteras o casadas? ¿Soltera? Soltera Bueno, ya que estamos solteras Quiero preguntarles ¿Cuál es el prospecto o cómo idealizas al esposo de tus sueños? ¿Qué cualidades debe tener? Bueno, una pregunta bastante complicada Bastante larga la respuesta Bueno, pues yo creo que lo primordial es que sea un hombre espiritual Temeroso de Dios Bueno, pues lo segundo Pues que sea un hombre trabajador Un hombre responsable Que sepa cuidar de sí mismo Y que se sepa O sea, amar a sí mismo Para poder amar a otra persona Lo mismo respetarse a sí mismo Para poder a sí mismo cuando llegue a esa persona Pues así mismo valorarla Cuidarla Respetarla Y amarla Sobre todo Y que ame a Dios sobre todas las cosas Creo que eso es lo más importante Amén, amén Qué bonita respuesta Como decía mi hermana y amiga Iris Un hombre temeroso a Dios Que realmente ame a Dios por sobre todas las cosas Y yo sé que si tiene esto Tiene absolutamente todo Y pues ya que sea el Señor Jesús Mandándome el que Él quiera Conforme de su voluntad y ya Amén, amén, amén Y otra preguntita ¿Qué es lo que a ustedes les desagrada? ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta de los jóvenes solteros? A la hora de pues que ellos vienen como a cortejarlas O a conquistarlas ¿Qué no les gusta? Bueno, pues ¿Cómo te explico? Pues eso es dependiendo ¿Oís? Porque pues si el hombre es espiritual Sabe con qué palabras exactamente llegar hacia ti Pero cuando la persona no es espiritual Te llega con la parla Que tú eres preciosa Todas somos bellas en el Señor Se sabe Pero pues, o sea Yo digo pues que no hay necesidad de mucha parla Yo digo que la oración Y cuando la persona es espiritual Dios le da las palabras para llegar exactamente a la que es Con las palabras correctas que son Porque a veces hablamos mucho y actuamos muy poco Entonces yo digo que vale más los hechos que las palabras Creo yo Me desagrada un hombre que quiere todo a la ligera Que quiere que las cosas sean ya Que quiere que las cosas sean rápido Y que usen palabras que normalmente usan jóvenes del mundo Que se comporten como los jóvenes del mundo No teniendo en cuenta de que nosotros somos diferentes A todas las personas valga la redundancia del mundo Y es básicamente eso Pues los hombres que mejor se preocupan primero por amar a Dios Y yo creo en lo personal eso es lo que más le atrae a uno Sin que de pronto los hombres estén así como coqueteando De una manera incorrecta a nosotras las mujeres Relevo somos todos Isabel Sofía Valentina Con la hermana Isabel y la hermana Valentina Listo hermanas Quería hacerles primero que todo una pequeña pregunta ¿Ustedes son solteras o casadas? Solteras claramente Claramente Soltera Lo que no me gusta de las jóvenes solteras de la iglesia Es que son un poco tacaños Esos hermanos de mi iglesia Ay Dios mío hermanas Esos hermanos tacaños Hermanos de mi iglesia Y pues como me gustaría que fuera mi siervo Empezando por la vida espiritual Que tengo una vida espiritual Demasiado Me gustan músicos En especial bajistas Que tengan proyectos de vida Que les guste la posibilidad de estar creciendo en Dios Románticos, cariñosos Toposos ¿Toposos? Un poquitico Que sean toposos Una hermana Otra pregunta hermana ¿Estás recibiendo hojas de vida? Cuéntenos No hermana Yo apenas fui en 11 Lo que no me gusta es que no son atentos No son atentos Y que no saben escuchar Súper importante Esa pequeña partecita Y es que a veces sí Uno está hable y hable Y ellos no escuchan No, no escuchan No atienden Y pues que me gustaría Pues que sean atentos Que sean detallistas Y pues sí Ah, que tengan una buena comunicación con Dios Que eso es una cosa muy importante Relevo, somos todos Elena Andrea Muñoz Orozco Y con la hermana Kelly Durango ¿Solteras o casadas? Solteras Sí, solteras ¿Felizmente solteras? Sí, señora Sí, mi Cristo ¿Y usted qué dice? Sí, claramente La vida soltera a lo mejor Pues lo que no me gusta a los jóvenes solteros Es que porque están solteros Pueden hablar con todas Y pues dicen que no Que en la relación es diferente Pero pues el que es no deja de ser Dios mío, santo Me dejó sin palabras Primeramente que ame a Dios Si ama a Dios me va a amar a mí Y pues físicamente que sea moreno Oigan, ya saben Ella quiere un hombre moreno Bueno, vamos contigo Pues cuéntanos Bueno, lo que no me gusta De los hombres solteros Como dice ella Pues que pueden hablar con cualquiera Y le caen a casi todos Dios mío No, esto está pero Como crítica a esta situación Bueno, y qué le gustaría Pues vamos a ver Pues también me gustaría Que ame a Dios Sobre todas las cosas Y que sea fiel Fiel a quien A Dios o a usted A Dios Claramente Y a mí también Ah, bueno, listo Que no le gustan de los jóvenes solteros de la iglesia Que a ustedes no les gusten Que ustedes hayan visto alguna actitud Y se digan No, yo la verdad no Con esto no puedo Por ejemplo Cuando estaban hablando con una muchacha Y empiezan a hablar ya con otra Y así sucedió 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 Esto me preocupa realmente Es que a veces como cristianos Se enamoran de dos Bueno, pues ahí yo O sea, me hacen de risa Porque si la verdad No sé qué decirles Porque pues no es amor, ¿no? Aparte de eso no es amor O sea, no es amor Y a veces no miran con quién quieren estar Sino que las dos les gustan Hay mucha inseguridad Que sean decisivos Listo Y uno como mujer Quiere que nomás lo quieran a uno No a nadie más ¡Amén! Digamos amén a eso Pues amén Que se amé entregado a Dios Y que lo amé Sobre todas las cosas Y que amé a solo una Si ama a Dios Va a amar solo a una Amén, así es ¿Y en cuanto a lo físico Cómo te gustaría? Pues que sea Como Dios lo amé En tu hermana, la verdad Ah, bueno Como Dios lo mande Por aquí Que amé a Dios primeramente Porque si se aman a Dios primeramente Van a amar a uno Eso Y físicamente Que sea tierno Que sea cuidadoso Que sea responsable Ah, listo ¿Y para ti? Lo mismo Que también se ha entregado a Dios Y que también amé a Dios Lo amé con todo el corazón Y ya ¡Relemos, somos todos! Alejandra Martínez ¿Y con la hermana? Valeria Cruz ¿Solteras o casadas? Soltera Soltera Gloria a Dios Por eso Bueno, que no me gusta Los hombres solteros de la iglesia Que son muy mujeriegos Que le caen a prácticamente La gran mayoría de chicas Y pues, no sé O sea, eso es como O sea, se ve raro Se ve feo ¿Sí me entienden? A mí personalmente No sé a los demás ¿Qué me gustaría? Uno Que sea conforme Al propósito de Dios ¿No? Y que también Me complemente a mí En cuanto a mi ministerio Y a lo que yo quiero Ser en Dios ¿No? Es importante eso Sí, es demasiado importante Que sea negro Porque a mí me encanta Un hombre negro Amo la raza Y que sea mayor que yo Obviamente Que sea predicador Que toque algún instrumento Y eso sería todo Ella quiere un santo ¿Listo? Ustedes saben que Pues son muy mujeriegos ¿No? Y pues Como lo quisiera Pues la verdad Como Dios lo mande Que no sea tan bandido ¿Y espiritualmente ¿Cómo te gustaría? Que esté bien espiritualmente Sí ¡Revemos somos todos! Karina Moncayo Karina Moncayo Eh, cuéntanos ¿De dónde vienes? De la ciudad de Popayán Oiga, Popayán presente Que no me gusta De los solteros Eh, bueno Cuando Son muy insistentes Y uno pues No, no quiere Entonces pues Eso me molesta un poco O sea que Aprendan a copiar Cuando es no Y ya No insistan más ¿Cierto? Oiga Yo creo que Cuando las mujeres No quieren Ellas dan unas señales Y es que no copian No paran bolas Y es que Ya saben Flow, flow Bueno ¿Qué te gustaría De los solteros? ¿Cómo te gustaría Que fuera? Me gustaría Primero que Que ame a Dios Porque un hombre Que ama a Dios Eh, ama a su esposa A su novia Eh, creo que Lo más importante Es el temor a Dios Y amar a Dios Eso me gustaría Que primero ame a Dios Para que Me ame a mí Ay, ay, ay Oiga Y no es algo difícil De pedir Porque yo creo Que ahí está la clave Si ama a Dios Es capaz de amar Que leo Somos todos Que leo A su novia Que leo Que leo Que leo Que leo I Que leo